Fue la exposición, la muestra de los que se presentaron para este concurso La Cumbre inspira una canción. Ustedes saben que esto lo lanzó esta nueva gestión de turismo ya hace varios meses. Algunos se presentaron, algunos artistas locales, tienen que ser artistas locales, vecinos de nuestra localidad, con domicilio en nuestra localidad, que presentaron a una canción identificatoria con nuestra localidad. Nosotros ahí tenemos, por lo menos para ahora, un compacto de algunos de los cantantes o artistas y vamos a dejar al final los dos finalistas, porque fueron dos finalistas al finalizar justamente esa noche. Claro, hubo dos finalistas entonces. Así que a continuación vamos a ir por orden con la actuación de Rumueldo Sosa. Vamos a ir mostrando parte de su actuación. Luego de Enrique Chachi Quintana, también el amigo, Hugo Campal, un músico local. Seguramente lo has visto acá durante el verano. También se presentan a algunos lugares particulares. Chalana Martínez. Chalana, también. Ahí estuvo Chalana. Y Jorge Ahumada. Sí, señor. Un gran cantante vecino de nuestra localidad, de Cruz Chica. De Cruz Chica, efectivamente. Así que de todos estos vamos a ver un pedacito de cada uno de su actuación. A ver. Lo cantó por primera vez Luis Jorge, que hoy no puede estar aquí. Yo no soy cantor. Así que vamos a tratar de hacer algo aquí con Guerrero. Cumbre Abarra dice. Sos un fortín de avanzada en la ruta a las estrellas. Sos valle, sierra enquebrada que las nubes atropeas. El sol desafiante avanza montado en arisco viento. En la cima se avalanza con otro día los vientos. A la noche se ha espantado con su pastora y majada. Y entra a las piedras dejado sombritas abojonadas. Caminando bajo tus noches, pude encontrar tanta voz llena de luz. Llena de voz, de voz. Refugiado bajo tu cielo azul, te pude encontrar esta canción. Cierro los ojos y el aire le perfuma mi alma. Romillo, romero, hierbas que sanan. El Cristo en lo alto, observa y calla. Entre nosotros se canta el cielo de su zarzán. Y el que no te la conoce ya, no me apoya en el brillante. Y desde nuestro amanecer, de los mátiles, de los mátiles, de los mátiles. El color que no ha podido ningún pintor igualar. Ya queda de la delor, de irse a la muerte. A la muerte y sacatea el camino, no sé querer. Hoy te canto, hombre querida, evocando tu serranía. Porque mi corazón encontró un motivo en esta vida, tus caminos vengan recuerdos inolvidables por siempre. Porque te recordaré, aunque lejos de ti me encuentre, porque te recordaré, aunque lejos de ti me encuentre. Fíjate, soy la cumbre, el pueblo de los alfajores, también soy el sudor que corren los trabajadores. La risa de un niñito de primaria todavía, las voces del otoño siguiendo esta melodía. Soy mate, soy asado, también soy una familia, un río caudaloso y un puente que no lo esquiva. Soy historia, soy tus miedos y también tus alegrías, soy lo que hago, lo que vivo y lo que cuento en cada rima. Soy encanto de lo diferente, soy un infierno grande y lo que dice la gente, un campo legendario, la tormenta y la sequía. Soy una avioneta y la figura que te guía, soy lo bueno, soy lo malo, soy una confitería. No sé si queda espacio pa' contarte todavía que soy lo que más quieres, lo que elegís todos los días. Sí, lo que elegís todos los días. Soy la cumbre SBA, con orgullo represento cada día mi ciudad. Soy lo que no podés perder, soy mi pueblo que esperás, hoy me vas a conocer. Porque soy, soy la cumbre SBA, con orgullo represento cada día mi ciudad. Soy lo que no podés perder, soy tu pueblo que esperás, hoy me vas a conocer. Soy el agua del verano, un amigo que te espera, soy el frío del invierno y el calor en primavera. Soy ceniza, si las llamas tu servicio de emergencia, soy honestidad y mentira, soy todo lo que vos quieras. Soy castillo, soy la altura, soy un perro, algún conejo, soy la vida, soy la cumbre. También soy eso que dejo, soy responsabilidad, también ese respeto. Soy carisma, soy dolores y eso que llevas por dentro. La luz que te ilumina la noche con aire espeso, espeso. Soy, soy la cumbre SBA, con orgullo represento cada día mi ciudad. Soy lo que no podés perder, soy tu pueblo que esperás, hoy me vas a conocer. Soy la secu, soy el barrio, soy el bar de mil momentos, soy solo un punto en el mapa, soy una flor en el viento. Soy el tiempo que te ataca, que compacta tu conducta, las chapas de tu techo, cortina de tu ventana. Soy cansancio, soy tu sueldo, también soy tu caramán, soy tu día, soy tu noche y seguro que tu mañana. Sí, seguro que tu mañana. Sí, 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 soy. Soy la cumbre SBA, con orgullo represento cada día mi ciudad. Soy lo que no podés perder, soy tu pueblo que esperás, hoy me vas a conocer. Porque soy, soy la cumbre SBA, con orgullo represento cada día mi ciudad. Soy lo que no podés perder, soy mi pueblo que esperás, hoy me vas a conocer. Un saludito muy grande a todas las personas que forman parte de la cumbre, a ustedes. Muchas gracias. Esto es Krafo. Bueno, qué grande, ¿no? Krafo realmente ya lo tuvimos nosotros hace mucho tiempo, es mucho más chico, ¿no? Sí, sí, sí. Como rapero acá. Sí, como bueno, sí, como escritor, le gusta escribir. Le gusta escribir. Y ahora lo manifestó en una canción que se llama así, Soy la cumbre. No sé si ustedes habrán podido prestar atención a la letra, me pareció muy lindo. Pero bueno. Y muy meritorio lo de Krafo, que es uno de los finalistas. El otro de los finalistas presentó dos temas, Sergio El Libre Falcón. Sí, Sergio Juan. Junto con el gran músico de la cumbre, Darío Cortés. De esas dos canciones que presentó, fue finalista en esta oportunidad con la canción que se llama El Secreto. Soy como las sombras de la tarde que aparecen a mi lado. Soy quien te miran y esperan que llegues a mi pago, que las horas pasan, suaves grisas. Veo tus hermanos, siendo otros hermanos, y te espero aquí en la oveja. Felicia, eres tan la cumbre piso, con mis ojos en el cielo. Soy como la sombra de las nubes que acarician mis sierras. Soy quien te toca, soy quien te toca, con mi alma, manos y alas. Los días pasan, suaves grisas, veo tus ojos, siento tus hermanos, y te espero aquí en la oveja. Felicia, eres tan la cumbre piso, con mis ojos en el cielo. Felicia, eres tan la cumbre piso.